Buenas noches, bienvenidos a Panic Un fuerte abrazo, quien te habla, Toñini, Edu de Jumpers Brothers, comenzamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Javi! ¡Buenas noches, Paris! ¡Bienvenidos como cada viernes! ¡Vamos, que empieza la fiesta! ¡Buenas noches, Paris! ¡Buenas noches, Paris! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Paris! 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 ¡Buenas noch Aluminense Yeah, yeah Aluminense Yeah, yeah Are you ready? Aluminense 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 You were the one that I had faith in But you would lie to me You caught me pain So many times I said it's over Then you'd be begging me To try again I thought I'd last the fight to be forever But then I hurt you my skin and my coat I could've taken you back I could've swallowed your lies again I could've gone for the word I love you so Oh, oh I could've made the mistake And let you into my life again I could've taken you back But I said no But I said no You knew the bell you had me under I made it impossible To take you free To take you free I could've turned it out with the mind in my head Stand back to eat Indiscretion I'd be forgiving you For foolishness I could've turned it out with the mind in my head You had me weeping out To always change my mind I could've turned it out with the mind in my head But then I found the phrase And it walked away I could've taken you back I could've swallowed your lies again I could've gone for the word I love you so Oh, oh I could've made the mistake And let you into my life again I could've taken you back But I said no It's- It's the man with the master plan I'm gonna turn it out with the mind in my head i'm gonna turn it out with the mind in my head I still have a touch ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo que marchar muy lejos de aquí Tengo que dejar atrás todo lo que sufrí por ti Tan solo me queda algo más por decir Escúchame, voy a empezar tu fin Tengo que dejar atrás todo lo que sufrí por ti Tengo que dejar atrás todo lo que sufrí por ti Tengo que dejar atrás todo lo que sufrí por ti Tengo que dejar atrás todo lo que sufrí por ti Tengo que dejar atrás todo lo que sufrí por ti Tengo que dejar atrás todo lo que sufrí por ti Tengo que dejar atrás todo lo que sufrí por ti ¡Adiós! 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 Vamos a este party recordando viejos tiempos... Ya lo sabes, Sonido Panic Y vamos arriba Panic Bueno Panic, recordamos, próximo sábado Festival de verano aquí en Panic Ya lo sabes, 12 horas Desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana Estarán con nosotros Pastis y Buenri Estarán con nosotros desde Cacao Di Carlo Rafa Ruiz, desde Discoteca Espacio Desde Discoteca NON Carlos Revuelta Ya lo sabes, Festival de verano Próximo sábado día 28, no te lo puedes perder Vamos arriba Tengo Astro Panic ¡Rafa Ruiz! ¡Rafa Ruiz! ¡Rafa Ruiz! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!